www.feyyaz.com Vamos a caminar un poquito por la orilla Estamos en la Laguna Gael Vamos a ir caminando a conocer Cómo estamos acá A recordar esta parte Corre bastante viento Está lento el viento Se va a apagar, no sé, de 36 a 40 km por hora Vamos a ir al otro Vamos a poner la cámara y no le llegue mucho el viento Porque si no, no nos vamos a escuchar Aquí dice bienvenido Más de... No sé cuánto Vamos a saltarlo ahí Ah, más de sonrisa dice ahí Aquí hay otro muelle Que no había visto Vamos a subirnos al muelle Claro que hay un muelle más acá Porque está más pequeño Vamos a apagar un poquito porque el viento llega muy fuerte Acá Se ve harto pastito Pero igual se ve, hay un muelle más largo Vamos a echar una mirada al muelle, eh Está muy fuerte el viento Vamos a recorrer, estamos recorriendo La Laguna Karen En el muelle donde está Giovanni Donde tiene el kayak Se fue navegando para ese lado A ver si lo podemos utilizar Vamos a ver si están los muelles ahí flotantes Es bastante amplio para este lado, eh Ahí se ven los muelles flotantes Se agarradito con una cuerda Para que no se salgan Está justo a cerquita Ahí se ven los muelles Están demasiado largos Están larguísimos Está bastante encachado por aquí No se me ha fijado en este lado El muelle El viento está por allá Ahí al fondo está Se ve Acá está amarrado el muelle Vamos a irisar por acá Finalmente se puede ir por la aguilla Y ya está cerrado acá Ya se puede ingresar Está cortado el camino para acá Pero ahí se ve Se ve Como el camping se puede hacer No sé si se ve a lo lejos Se ve Acá está gasadito Unos muelles De esta era Bueno, vamos a regresar Hay que llegar allá, eh Para lavarse las manitos Agua volable Aquí hay una pequeña bahía, eh Y se ve que andan peces por ahí, eh Vamos a pasar por aquí Y ahí va a salir la laguna Bueno, chicos Bueno, estaba mostrando aquí la laguna Karen Hay bastante viento En estos momentos Hice un vuelo nomás Siguiendo al Johnny Navegando Pero... A lo mejor lo bajé Porque... Puede provocarse un accidente con el drone Así que lo guardé mejor Así que en otra oportunidad Cuando vengamos Y que no haya mucho viento Lo... Lo voy a volar Y vamos a hacer un seguimiento Con... Con... Con su... Embarcación Voy... Regresando al lugar de partida Donde está la... El muelle Donde partió... Mi compañero Y... Bueno... Y allí... Sería... El término del video Podemos ver Así que... Los dejo Y ojalá que le haya gustado el video Cortito... Pero... Bueno... Cortándole... La laguna... Nos vemos... Amigos suscriptores... Compañeros droneros... Nos vemos en otra oportunidad... Chao... Los... Son... T Regres... Deja... Deja... Cos a... La... Se la mía... Chau... Así... Se la mía... En... Deja... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.